qué tal mis amigos de poca m bienvenidos otro vídeo más un vídeo cortito estábamos en una fiesta este sábado pasado y pues amigos que me preguntan cómo está mi setup de batería para los eventos privados así es como lo tengo yo para tocar en fiestas privadas son eventos privados más que nada utilizo pues lo que es mi roland spdcx algo sencillo como pueden ver está conectada básicamente como le explicó en algunos otros vídeos este tengo conectado el kick en esta ocasión no tengo el trigger de la tarola solamente tengo el trigger que está conectado y básicamente en el bombo acústico solamente le pongo el trigger y sale el sonido pues no necesito ponerle micrófono a mi bombo acústico básicamente ya sale con el sonido programado que tengo y le puse pues su micrófono a la tarola porque no lo necesite el trigger esta noche así es que es básicamente este es mi setup un timbal mis contratiempos mi roland spdcx mi tarola un platillo y pueda para cantar pues tengo este micrófono sennheiser inalámbrico que pues canto muy a gusto tengo el tuga los y hermanitos o los monitores de oído que son los que utilizo para cantar aquí está el recibidor que recibe todas las señales de los músicos no usamos monitores de piso solamente audífonos tenemos una mixer digital de 16 canales que va conectado a un ipad y que ya tenemos como quien dice todo controlado aquí pues ya tenemos pues mi primo tiene sus dos cronos dos teclados muy buenos y pues allá el novio no sé qué estaba haciendo ya estaba haciendo sus cosas bueno estaba sacando la liga de la novia bueno pues aquí les dejo un pedacito de cómo suena ya mi será conectado todo listo para iniciar el evento y pues básicamente cómo estoy trabajando en los eventos privados un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!